www.achiras.net.es, el portal de Girón. Si estamos en lunes y martes tendremos unas reuniones definitivas, se van a hacer pruebas con nuevos materiales que probablemente van a ponerse sobre el piso para que en tiempos, en seco esta cancha no tiene problemas, pero en invierno, en humedad tiene graves problemas que ya es de dominio de todos. Por eso aspiramos que esta semana tengamos ya una resolución definitiva y poder adquirir el material que sea necesario y conveniente para poder superar este tema que siempre va a ser un riesgo. ¿Aún no se ha definido? No, yo aspiro que teniendo ya los materiales de esta semana, van a estar todos los materiales previstos para conocerlos, probarlos y definitivamente resolver este tema. Igual se está resolviendo ya lo que es la recepción final. La recepción final nos abre paso para nuevas inversiones en el espacio de la sociedad cultural que tenemos en la cancha. El piso es excelente, lamentablemente se nos fue y aquí creo que eso nunca se ha escondido en los estudios. Todo se ha hecho conversando con los señores concejales, incluso con los señores volibolistas. El piso en verano es excelente, todo el mundo es feliz, pero lamentablemente un poco de nube, un poco de agua, pone en riesgo ya la estabilidad de la persona que juega. Eso ha hecho que tomemos una decisión definitiva para ver una alternativa que permita en verano y en invierno haya la estabilidad y la seguridad de que los jugadores puedan tener, no tengan riesgo de jugar. ¿Cuánto podría costar y qué tiempo tardaría la ejecución de los trabajos? Eso es rápido, nos costará entre unos 10 a unos 15 mil, pongamos unos 17 mil, pero está entre unos 11 a 17 mil más o menos el valor que podría solucionar todo. ¿Y cuándo se lo podría ejecutar? Esta semana resolvemos, se tiene que ya receptar la obra definitivamente y daríamos paso para la compra de los materiales que definamos en esta semana. ¿Es rápido la ejecución de eso? Es rápido, yo espero que, más es porque luego pasa compras públicas y tanta cosa, pongamos que en plazo de unos 15 días a un mes debería estar solucionado este tema.